Ahora quiero hablar Ya se dijo todo Duele aún mover Cosas del ayer Y hice igual que tú Me quedé sin cartas Ya no hay vuelta atrás Que no reparten más Va todo el ganador ¿A quién jugó mejor? Me toca a mí perder ¿Qué le voy a hacer? Y dime ¿Cómo es? ¿Cómo son sus besos? Si al llamarte amor Es mejor su voz Algo en tu interior Sabe que te añora ¿Para qué mentir? Yo no sé fingir Y no importa qué juez Sentencias cada vez El fallo se cumplió Nadie se queja El juego sigue igual Actúes bien, más Lo bueno y lo mejor Va todo el ganador Ya no quiero hablar Ya no me apetece Gracias por venir No hay nada No hay nada que añadir Siento estar así Si eso de entristecer Llena de ansiedad De inseguridad Va todo el ganador El juego sigue igual A ti lo bueno y lo mejor Lo bueno y lo mejor Va todo el ganador Enseguridad ¡Gracias!